Fui en busca de los lugares donde se realizan abortos, guiado por gente que ya ocupó estos servicios. Lo hicimos para ver cómo eran y qué tipo de personas lo realizaban. Para nuestra sorpresa nos encontramos que son consultorios en lugares donde pasan desapercibidos sin levantar sospecha, donde se atiende con ficha normalmente y el aborto sería un trabajo extra. Se ponen dos, se toman dos, repite hasta veinte. Claro, pero a veces faltan, pero que no es excelente. Hay que esperar dos días y después de vestir otra vez dos días. En cambio es una limpieza de media hora y ya está salvado todo. ¿Cómo me lo va a hacer? ¿La página? La página, ahí yo prometo la aspiración. Es grande en cinco meses y no sale, no dilata, entonces es microcesario. Pero lo grande es la espalda. Aquí el aborto es algo normal. Se lo solicita como un tratamiento más y el ginecólogo habla con el paciente con total normalidad y le pone precio a su trabajo. Una vez cobran también dólares, depende de cada caso, no es complicado. Y eso quiero saber si no va a ser como ya por mi edad, si no va a ser complicado, como me lo van a hacer. Viene temprano, pero si se justifica ya, ¿se hace dura media hora? Claro, porque en la trama es lo que sí. Eso quiero saber, digamos, cuánto más o menos para poder traer la plata. ¿Y entonces ya se justifica ya? ¿Ya quieren tomar el bien o para que lo saquen? Sí, para que la limpieza o un raspaje, ¿ya? Una limpieza o un raspaje. Estoy mañana, por decir, sábado. Ya viene el barrio, hasta las vistas se van. Una tarde puede trabajar, normal, todo. No afecta nada, el aborto. No, nada afecta nada, una regla no es. ¿Ya? ¿Y el bebé me lo tengo que llevar? No, no, no se venía el bebé, no está en el normal. Ah, ya. No, 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 no.